Bueno, mientras hacemos un poco de tiempo para que se vayan agregando más compañeras, les muestro una parte de moldería que tengo. Tengo casi dos o tres lugares así lleno de moldes. Se pierde uno y no saben lo que es. A veces se pierde una cabecita y nos volvemos blocos. En general lo tenemos todo por nombre, para identificar. Son una cantidad hasta arriba. Si uno mira, es increíble. Es interesante porque la porcelana se forma a través de moldería de yeso. No son interminables, digamos. Tienen un proceso, una adaptación de 20 o 30 moldeados. Nada más. Y bueno, para todo necesitamos moldes y algunos los vamos haciendo. Otros en la época que uno traía de afuera y cortados. Y bueno, y así vamos organizándonos para que cuando realmente necesitemos una pieza, tengamos todo el, digamos, la materia prima ya preparada, digamos que es una parte muy importante, la barbotina de porcelana, pero también la moldería que utilizamos. Acá estoy. Bueno, hasta arriba llegan, ¿eh? Bueno. Hay que, cuando a veces utilizamos moldes muy antiguos, antiguos por el, no por la pieza, en sí, sino porque hace mucho tiempo que no lo hacemos. Por eso se me ocurrió esta clase de mostrativa. ¿Qué hacemos con aquellos moldes que no utilizamos, que no tienen esa chispa de que a la gente le guste hacerlo como salen otros moldes? Hay moldes que tenemos nuevos, que son, eh, salen enseguida. Y hay otros que tienen su tiempo, su, su, eh, tiempo de espera. Hay moldes que al principio no salen y después de dos años esos arbunes salen, confiden continuamente. Y hay otros que de entrada funcionan. Eso no lo podemos saber, pero bueno, es una forma de ir probando. Por eso decimos ahora, eh, eh, trajimos estas casitas nuevas, porque les gustan mucho las casitas que son para vela o esas lucecitas, ¿ven? Que a la vuelta tienen para poner la vela. Y esta chiquitita también, pero abajo. Y trajimos esta más grandecita, que también tiene el espacio para poner esas lucecitas con batería hoy o una vela. Esta me falta, es nueva, nueva. Es la primera que moldé, la tengo que, que pintar y arreglar, pero no quería ver qué está. Como los cupcakes, los moldes nuevos del cupcake, este, que gustó muchísimo. Y, eh, se me ocurrió ponerle para terminación un corazón. Que se puede colgar. Y se justamente ven acá arriba. Una perforación para que ustedes lo puedan colgar en el arbolito. O a lo sumo lo tienen en la mesa, pintado con el nombre del invitado. Bueno, eso es la moldería nueva que trajimos para esta Navidad. Que parece mentira, que falta tan poco, en tan pocos días. Y, bueno, todos mis compañeros, todos los profesionales están haciendo maravillas en todo el tema de Navidad. Yo también voy a usar piezas que, eh, una que no se utiliza mucho. Esta es una pieza muy antigua. Yo hace 30 años que estoy en porcelana. Y esta era una de las primeras piezas. Y, en realidad, al lado de los Papá Noel, que hay ahora, tan modernos, es como que el pobrecito, esta pieza no se usa. Entonces, se me ocurrió a ver qué podía hacer para utilizarla. Y se me ocurrió adosarla en una esfera. Es como que, al tener la esfera poniendo el Papá Noel, iba a lograr esta pieza. Totalmente distinta, más moderna, como se usa ahora, con todo calado para ponerme la ruila. Entonces, tenía que hacer la mezcla. Y eso es lo que le voy hoy a explicar. Como que dos piezas sueltas, de dos moldes sueltos, podemos hacer una pieza totalmente diferente. Y ahí está la creación, con un poco de imaginación. Esta es una de las piezas que voy a hacer para mostrarles. Y la otra pieza, que es este arbolito, que sí gusta mucho, al principio, muy al principio, Yo lo hacía así, adornado, con bichitos o regalitos. Y también para poner las velas. Está pintado bajo cubierta, no sobre cubierta. Recuerden que yo no pinto sobre cubierta, que es lo que hacen muchas de ustedes. Después se me ocurrió calarlo más y dejarle un agujero más grande para poner una sagrada familia. Eso también gustó mucho, una sagrada familia adentro, un borcelana o un ángel de la guarda. Eso también gustó mucho. Pero son piezas que cuando uno las va fabricando, son muy débiles. Y un día trabajando esta pieza, se me rompió por la mitad. Me daba pena, pena realmente no poder utilizarla. Y se me ocurrió agregar en una maceta, también, ven, es un molde totalmente, que es una macetita chiquitita de adorno, agregarle lo que se me había roto del arbolito. Y transformé de esto, que se puede colgar, que hice también, ven, los agujeritos ahí. Y gusta muchísimo. Y todo fue a través de un error. Eso es hacerlo, bueno, así hacemos muchas piezas. El cardilabro, que hace poco también lo vieron. En realidad este es un platito chiquitito, muy chiquito. Este es un dedal grande. Y el aro lo hago a mano, como hago las flores que les enseñé. Después igualmente les voy a hacer un aro para que vean. Y así transformé eso en un candelabro. Es realmente, totalmente mezclando tantos moldes, ya que los tenemos al cruzarlo. ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Bueno, a ver, ya habrán varias chicas ya que están, porque así quiero comenzar la clase y que no se pierdan algunos detalles. ¿Están? ¿Están preparadas? Bueno. Yo hoy temprano moldeamos a Armando, que es una persona que me ayuda, a mi esposo. Y la esfera, moldeamos la esfera y el Papá Noel, ¿ven? El Papá Noel y la esfera para poder realizar este trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Habla un poquito más fuerte. Bueno, ahora vamos a hacer, ¿cómo vamos a realizar este trabajo? A través de dos moldes totalmente diferentes. La esfera y el Papá Noel este. Al moldearlo, no lo moldé entero, porque yo en realidad voy a usar solo la parte de arriba. O sea, cualquier duda, mientras estoy trabajando, me preguntan. Bueno, ahora lo que hago es cortar. Ven que acá atrás está desde el pelo, ahí apoyado. Bueno, entonces, yo lo que hago desde acá, a ver si se ve bien, corto todo lo que a mí no me sirve para yo hacer el otro molde nada que ver. Tiene que estar las piezas húmedas. No se pueden hacer cuando las piezas están secas. Siempre cuando nosotros transformamos una estatuilla para cambiar de algo, tenemos que tener la pieza en realidad húmeda. Ven, yo voy sacando todo lo que no voy a usar. Les voy a contar una anécdota. Ayer, cuando les decía a Armando que me moldeara esta pieza, él en la esfera no la reconocía. ¿Me está segura que es esa? ¿Qué es esa? Acá me había quedado. ¿Ven? Acá está. Yo acá le voy a sacar la mano que tiene la parte del violincito. Se la voy a cortar. Bueno. ¿Ven? Yo después... Eso lo voy a retirar. Preguntan si eso es pasta de porcelana. Esto es porcelana. Porcelana horneada. La misma porcelana que hago todas las estatuillas. Nada más que está más seca. Pero es la misma porcelana. No hay otra cosa. Es lo mismo. Yo lo que hago acá es insertarlo para que me quede similar. Entonces, ¿ven? Separo esto acá. Separo la otra sisa. Este es el más complicado. Por eso empecé con el primero. Porque así después viene el más fácil. ¿Ven? Y trato de apoyarlo o cortarle hasta que yo lo pueda encastrar bien. Y ya la parte de la cabeza acomodándola un poquito. ¿Ven? ¿Ven? ¿Ahí? ¿Lo notan? Sí. Bueno. Los brazos no los voy a tirar. Todo lo que trabajo es porcelana con agua. No hay otro elemento. Porcelana y agua. Cuando yo hice la primera demostración y encendí cómo se moldeaba, no sé si se acuerdan, pues yo les dije que todo aquello que se pega una pieza con otra, tiene que haber una perforación para que cuando se cocine la pieza tenga que le entre el calor ahí. Entonces, si yo voy a pegar la pieza acá, yo acá le hago una perforación. ¿Ven? Para yo poder pegarla. Entonces, ¿yo qué hago? Con la misma porcelana que moldeé este trabajo y con agua, yo mojo la pieza que tengo que pegar. Es así. Y agarro de la misma porcelana. ¿Ven? Esta es la misma porcelana. Esta es la tapa de donde viene. ¿Ven? Yo lo que hago es unirlo con porcelana. Esto ya lo habíamos visto, pero para las que no lo pudieron ver. Bueno. Y yo lo agrego acá. ¿Ven? Ahí va. ¿Se dan cuenta? ¿Les gusta cómo va? Bueno. Y... Trabajo la pieza sacándole las rebarbas para que después me sea más fácil lijar la pieza cuando esté seca. Recuerden que cuando la pieza está húmeda es cuando nosotros la armamos y la hacemos como un lijado húmedo. Y cuando la pieza ya está blanca, seca, es cuando se lija para pintar o ponerle el esmalte brilloso. Después, ahora le voy a despegar los brazos. Venga, acá me faltó porcelana. Yo después de eso es que hago. Agarro de la porcelana más espesa. Y lo voy agregando para que quede pegadito. Ven, no quede luz. Después cuando terminamos de pegar los brazos, ahí se van a dar cuenta. Ahí ya hay una parte. Esto que hay tanta diferencia es porque, por las que no se acuerdan o no lo vieron, la porcelana se achica un 20% en el horno. Es decir, que se va todo el agua que nosotros necesitamos para moverla. Bueno, este es un brazo. Supuestamente el brazo tiene que venir ahí. ¿Ven? Para que yo lo pegue. Ahí. Entonces, ¿qué hago? Con lo mismo que les expliqué antes. Agua. Porcelana. Pero acá me va a faltar. Y eso ahí es donde empezamos a crear la pieza totalmente diferente. Porque como no está hecha para hacer ese trabajo, nos van a faltar pedacitos para completar. Yo apoyo acá. Apoyo ahí. Corto bien esto que era donde estaba la mano. Y toda esta parte de acá que me falta con una pasta más seca para que yo pueda trabajar. empiezo a rellenar. Preguntaban si se consiguen ya armadas estas piezas. Sí, mira, tendrían que encargar. Si tenías un local o un showroom. Sí. Bueno, se empieza a tapar todo eso. Y si no, por acá. ¿Dónde lo buscó? Pasta blanca. Miren que no encuentro algo que traje. Acá está. Esta ya es la pasta blanca. ¿Ven? Ya está bien como para modelar. Es la misma pasta que yo hago para las flores. La mojo con agua si está muy seca. Y la empiezo a usar como si fuera masilla. Es decir, ya pegué con la otra pasta. Y esta me ayuda para hacerlo más rápido. Pero, ahora en el verano uno tiene que trabajar con más rapidez. Porque la porcelana se seca más rápido. Y no tiene la misma elasticidad que cuando la trabajamos. Bien, ahí hay un poquitito que falta. Y le voy agregando. Lo mismo en la parte de ahí. A ver. ¿Se van dando cuenta? ¿Lo entienden? Cualquier duda me dicen, ¿eh? Y me quedo un poquitito. Y ahora. No sé yo qué hago. Después que lo armé. Estoy trabajando al revés. No veo si está bien. Con agua. Siempre. Siempre. Lo voy. A enderezar. Como digamos, a terminar. Que quede más prolijo. Después igual falta el lijado en seco, ¿eh? Con tu. Y acá, que es la mano, vamos a agarrar un poco más de porcelana. La maciza, que es la de las flores, vuelvo a repetir. Me quedo toda blanca las manos. Y voy a hacer la mano. Miren cómo hago la mano. Hago un redondel. Hago un redondel. Espera, a ver. Dejame decirlo si el tamaño está bien. No, es chico. Hago un redondel. Afino un poquitito. Aplasto. Y con el kemper, que es el único elemento que usamos, kemper y coso, hago lo que serían los dedos. Es así. Y lo coloco ahí. A ver, me quedó chica la mano. Voy a hacer que esté. Bueno, entonces, ¿qué hago? La pego. Esta era la mano más complicada, que era la que tenía el violíncito. A mí me gusta mucho jugar con estas cosas. Una cosa es cuando uno hace una y después cuando le pide muchas. ¿Ven? Ahí le dejo. Lo único que lo más trabajoso es cuando uno le da la forma, después está pariendo. Acá le podemos poner una can see. campanita en la mano. Bueno, acá ya armamos uno. Con el agua saco el excedente y trato de ponerlo más prolijo. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo con el otro brazo. Es lo mismo. Nada más que este sí le voy a dejar la mano, como que la tiene más apoyada. ¿Ven? Le voy a hacer así, como que la tiene más apoyada la mano. Es más fácil. Yo siempre cuando hago un trabajo, empiezo por lo más difícil y dejo lo que me es más fácil para después. Así hago en todo, ¿ven? Hasta en las cosas que hacer desde la casa. La limpio un poco. La mojo. Y le agrego la porcelana. Lo mismo. Siempre en todo es el mismo procedimiento. Bien, ahí va. Y vuelvo. Lo mismo que hice con el otro brazo. A tapar donde quedó luz. Es barbotina de porcelana, preguntan. Todo, todo es porcelana. Todo es barbotina de porcelana. Esta barbotina es la misma, como les conté antes, que se sica mucho con el contacto ahora, más que nada que vienen los glaslindos. Y es la porcelana. ¿Ves? Que es la tapa donde yo la tengo la porcelana. No tiene nada diferente. Acá estamos trabajando solamente la barbotina de porcelana, los moldes y agua. No agregamos nada, ningún otro procedimiento. Ningún otro material prima para que puedan trabajar. ¿Ven? Acá donde me quedó abierto. ¿Se acuerdan cómo pasó en el otro lado? Porque yo estoy cortando una parte de la verdadera figura. Esta es la misma barbotina que es la que hago flores, como les expliqué una vez en otra demostración. Y es con la diferencia que se ablanda con agua cuando se las sumerco y le coloco un poco de glicerina, nada más. Para que dure. Y la tengo siempre en un tupper con una toalla húmeda. Bueno, siempre se seca un poco más. Entonces, bueno, ahora lo que voy a hacer es completar, ¿ven? Que ahí me quedó. Es completar la parte del hombro, que ahí quedó suelta. Esto y esto lo pueden trabajar. Acá se trabaja igual como si fuera una masilla. No es algo que es difícil, digamos, una vez. Como todo esto, necesita cancha, ¿eh? Digamos, experiencia. Tiene una alumna que me decía, ¡ah, qué piola! Que lo veo a vos y todo es rápido. A donde le falta acá, también. Es apenas un poquitín. Si uno quisiera hacer varios, ninguno va a salir igual al otro. Porque esto sí que es todo artesanal. Pero van a ser similares. Ninguna pieza es igual a la otra. Mismo cuando pintan ustedes, tampoco. Va, creo. Eso mucho me entiendo, ¿eh? La misma persona de la barbotina te pregunta, porque hay otra de cerámica, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es más cara la que viene en bidones, la de la porcelana? La de la porcelana sí, porque se cocina a 1200 grados. La porcelana. La cerámica se cocina mucho menos, 1100. Son diferentes formas de trabajar. La porcelana va al horno, la pisa totalmente terminada. Cuando la cerámica, a veces tienen procesos para pintar. Acá, si yo la llevo, cuando yo la llevo al horno, la llevo ya totalmente terminada. Si la quiero pintar bajo cubierta, la tengo que pintar antes de ir al horno. Y si no, dejarla así para que la pinten sobre cubierta. Y la diferencia esencial de la cerámica a la porcelana, que la cerámica es más rústica. La porcelana es más suave y es transparente. Yo siempre digo que se trasluce, una vez que está cocida. Bueno, esta no sé si podemos mostrar, pero yo después les voy a mostrar una pieza. No sé si ahí lo pueden llegar a notar que se trasluce. ¿Se ve o no? Te pregunto si lleva una sola horneada a 1.200, la porcelana. Sí, una sola a 1.200. Después, después no hay problema, cuando la pintan sobre cubierta, no hay problema de llevarla varias veces. Digamos, su temperatura mayor es 1.200 grados. Es según los hornos, ¿eh? Bueno, dentro de todo, trabajándolo al revés, al pobre papá Noel. Más que nada es para que se den cuenta. Cuando la pieza se seca, se transforma de color blanco. Ahora es fría y es ese tono crudo, como yo digo, que tiene, como un tono bello. Cuando la pieza se seca, se forma en color blanco. Ahora vienen, vamos a hacerle los caladitos. Los caladitos los enseñé una vez, pero bueno, no importa. Se pueden hacer con cortantes calados, o si no, lo marcan con un lápiz. También es bueno hacerlo cuando la pieza está húmida. Miren, más o menos, ¿se dan cuenta? Miren, para hacer los calados, para hacer el calado, pueden tener cortantes. Y marcarlos. Pero si no, yo empiezo a dibujar. Yo acá en un primer momento iba a hacerlo todo calado. Y después, no sé si me agarró cansancio, le digo la verdad. O dije, no, mejor le dejo el calado arriba y abajo le dejo liso para poderlo pintar. En blanco finalmente me encantó, ¿eh? Bueno. Yo ya tengo la pieza preparada. Ya la trabajamos, la pegamos. Así es en todas las piezas que queremos mezclar. De esta misma forma. La porcelana en sí no tiene grandes secretos de armado. La pieza ahora no es peligrosa que se rompa. Es muy peligrosa cuando está así, blanca, en seco. Así sí, es fácil de romper. Si uno la aprieta, eso, ahí sí, se hace polvo. Pero cuando está húmeda, salgo, si uno la aprieta mucho y queda hundida, en realidad nos deja trabajarla bastante bien. Bueno. Acá ya está la figura, pero yo tengo que calarla. Siempre es conveniente calarla, estando la pieza como está. Esto que está acá, que es lo que me sobró. ¿Ven? Yo lo que me sirve para hacer esta pasta. Lo mojo. Y hago la pasta que me sirve para moldear. No me sirve para moldear de vuelta una pieza. Pero sí para trabajar masa de porcelano, para tener estas cositas de arreglar. Cuando yo hago mezcla, digamos mezcla de piezas, ¿no? Entonces, yo marco qué es lo que quiero calar. Y empiezo como un cuchillo. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no hundir la pieza. Le paso agua. ¿Ven? Y así lo voy calando. 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 Para poderlo sacar. se dan cuenta más o menos lo entendieron es trabajar después es paciencia y seguir y por esas cosas si una se nos va pero el cuchillito que usamos de más estando húmedo todo se puede arreglar en ahí se mezcó un poquito me pongo de la misma piecita de porcelana del mismo pedacito que puse lo pongo ahí arriba ven les gusta es un trabajo a todo lo que es trabajo calado en la campanita la campanita una pelotita de ahí aflojo como una campana realmente artesanal después dicen que es con molde bueno acá les mostramos que con molde solo el molde nos ayuda a tener lo que nosotros queremos esto lo tengo que pegar con porcelana le voy a hacer el palito de ahí esto sí que uno puede decir que son piezas únicas porque no hay un molde ojo pienso que las personas que tienen cerámica también lo pueden hacer así nomás para que más o menos se den cuenta bueno este es el primer trabajo el otro trabajo es muy similar pero más sencillo voy a limpiar acá ahora vamos a hacer este arbolito tan simpático qué vino digamos se descubrió a través de un error mejor dicho cuando estaba lijando la pieza en seco se partió y como me da lástima que estaba lijando una pieza igual que esto se partió y me da mucha lástima tirar porcelana uno porque son sus costos grandes y otro porque todo eso me ayuda a crear a ver qué puedo inventar entonces dije bueno buscando las cosas que tenía encontré una maceta y se me ocurrió bueno vamos a hacer un trabajo similar y diferente a la vez yo acá ya tengo como si se me hubiera partido la pieza de porcelana esta de acá y esta es la maceta estas son las macetitas que ven estas macetas que a mí me encantaron no tuvieron mucho éxito como molde como que la gente pida como que se limitó salvo cuando hacíamos la vendedora de flores la podíamos utilizar pero en sí no fue un molde que dijéramos que bueno que bien como salió este molde pero ahora dándole esta utilidad sí la logramos bueno esta es la maceta que yo le saqué la rebarba y esto es lo que se me había roto entonces ¿qué hago? hago como si se me hubiera roto igual de la misma forma probaba esta es muy grande la podría usar igual pero me gustaba más que tuviera más cerca bien más o menos de ahí yo a Armando le pido un árbol roto que es este para hacer estos arbolitos miniaturas me dice lo mismo tengo que moldearlo en el árbol grande ven y calculo como va como le tendría que pegar si le saco más de un lado si le saco más del otro y jugar yo creo que uno acá es ponerse a jugar como si fuera como si fueran encafres si yo tengo la pieza como está ahora húmeda prefiero calarla antes para como va a ir pegada entonces la calo antes acá hay una estrella ¿no? entonces yo voy marcando la estrella decir que yo la marco aunque sea ven ya está marcada y eso ya me va a ayudar a que cuando después lo pegue y acá si quiero puedo marcar otra estrella o hacer un corazón es lo mismo ven como un corazón y ahí empiezo que está la estrella el corazón y si los agujeritos le voy haciendo antes todo esto es para que me va a ayudar a que cuando después la pieza esté pegada no se me despegue entonces lo trabajo antes bueno ¿ven? bueno ahora mido más o menos como es la pieza algunas partes van a coincidir otras no y vuelvo a hacer lo mismo que hice con las manitas de papá nobelo mojo bien y con la barbotina y con la barbotina pura digamos no tiene nada ni agua nada es todo en la barbotina como viene empiezo a cubrirlo arriba para que esto yo digo siempre que cuando pegan piezas tienen que pensar que es como cuando hacemos alfajorcitos con dulce de leche y tiene que salir para afuera para quedarnos tranquilas que quede bien pegada ¿les va gustando? dicen que es un trabajo sumamente delicado pero muy gratificante cuando sale del horno para todas las que trabajan con horno deben saber muy bien que cada vez que abrimos el horno es ¿cómo salió? hizo en tantos años que uno va trabajando no lo pierde entonces ahí yo lo coloco trata de que me quede derechito ¿la derecha ahí? ¿hace menos? ¿eh? ¿sí? porque me estoy mirando al revés bueno sostengo la parte de acá arriba lo doy vuelta y empiezo empiezo a limpiar todo el sobrante y donde hace falta ven acá donde me sobra en un lugar lo completo en esto no hace falta agarro pasta es muy noble la porcelana como este molde no fue hecho para hacer eso con lógica no va a ser que va a coincidir y de esta misma forma a veces hay figuras como bailarinas clásicas otras figuras que les carguen los brazos la posición de la cara les pongo otro rojo no solo una mejoranza que hay y el moldeador se vuelve loco es interesante saber esto porque es no limitarnos con los moldes que tenemos jugar un poco más a veces no tenemos la suerte de comprar el molde correcto ahí yo ya creo que completé todo vamos bien en horario son 4.50 16.50 ah mirá estoy cumpliendo bien el horario bueno gracias antes que nada María Fernanda por toda tu dedicación como verás voy cumpliendo el horario no me voy a quedar como la primera vez tanto tiempo gracias a ella que hace de esto que no se pierda bien como lo voy uno dice modelando con el agua aquí está voy a sacarlas de barba después con el lijado último que se hace con tul ya queda todo mucho más prolijito igualmente ya con el trabajo del trabajo así con agua ya es un adelanto muy grande para no levantar tanto fuego ¿no? 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 Bueno, ¿ven? Ahí está la pieza. Ahí está la pieza. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dan cuenta más o menos cómo quiera? ¿Quieren que saque la estrella o el corazón para que vean? Lo voy desarmando. ¿Quieren que saque la estrella o el corazón para que vean? Y con el agua lo arreglo. Bueno, una vez que hago todo este trabajo, lo tengo que dejar secar. Para darle las últimas terminaciones de lo que realmente uno quiere hacer con la pieza. Yo siempre digo que no le tengan miedo a las piezas. En realidad las piezas tienen que tener miedo a ustedes que van a hacer con ellas. Así que, bueno, y ahí está el trabajo de la mezcla de las dos piezas. Y el candelabro fue lo mismo. El platito, este es un dedal grande. Y este es un argollo. El argollo la hice con esta pasta. ¿Ven? Hago explicativo para que vean si se los muestro con qué. Con la misma pasta que les comenté que hago las flores, igual. Bueno, entonces, hago el rollito y hago, bueno, salió medio grueso, pero, hago el rollito, doy vuelta. ¿Ven? Acá. Y lo dejo secar así, para que tome esa forma, para después pegarlo en el plato. Lijar. ¿Qué hacemos para lijar? Cuando la pieza, yo la toco ahora y está fría. Si la toco ahora, no, es normal. Entonces, ¿con qué se lija? Con tul. Este es tul, cualquier tul, chica. Hacen así. Y yo voy, mi dedo va lijando de la misma forma que tiene, digamos, yo no elijo así. Si esto es así, voy haciéndolo de esa forma. Bien, en la parte de acá arriba, hago esto para que no, la fuerza no haga que se quiebre. Y así voy lijando con tul. Busquen, busquen las otras grabaciones, en donde explico todo lo del armado, de la pieza, cómo se trabaja. Y si no me escriben, ¿ven? Está la pieza lijada. No estará mil por mil, pero está lijada. Por ejemplo, esta casita, solamente yo le hice las ventanitas, que me falta calar más ventanitas, que no sé si las voy a seguir calando. Y lo que le fabriqué fue una chimenea, que no sé si pegársela o no, para hacerle más casita. Algunos dicen que no, otros que sí. Y esto lo hice también, es de otro molde. Y corté la base de la misma para armar la casita con la chimenea. Pensaba que tendría que conseguir un Papá Noel chiquitito acá, o un Papá Noel sentado. Bueno, esas son todas cosas de imaginación que uno va queriendo para hacer piezas distintas en un mismo modo. Bueno, desde ya, gracias a todas las que vieron, las que me van a ver después más tarde. Desde ya, María Fernanda, espero que te haya gustado la clase. Muchísimas gracias por esta oportunidad de siempre estar explicando cómo se trabaja la porcelana, cómo se fabrica la porcelana. Y desde ya, espero que les haya gustado. Si quieren aprender otros temas sobre la porcelana, no tengo ningún problema que me consulten. Muchísimas, muchísimas gracias por compartir esta hora con nosotros. Un beso grande a todas y para vos, Fernanda, sabéis que todo, mi amor. Un cariño.